Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia es más débil cada día. Ucrania empuja en el frente y pide más armas para aprovechar la crisis de Putin. Las Fuerzas Armadas Ucranianas anunciaron nuevos avances en el este y el sur del país al tiempo que los dirigentes ucranianos pidieron a sus socios que aceleren el envío de armas. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron hoy nuevos avances en el este y el sur del país al tiempo que los dirigentes ucranianos pidieron a sus socios que aceleren el envío de armas para aprovechar las tensiones provocadas por la rebelión del Grupo Wagner en las estructuras de poder rusas. Aunque el motín de Wagner no parece haber cambiado la dinámica en los teatros de operaciones, la viceministra de Defensa de Ucrania informó este lunes de nuevos avances de entre 1 y 2 kilómetros en los alrededores de la ciudad de Bakhmut, en la provincia de Donetsk. También en Donetsk, pero tocando ya a la región vecina de Zaporizhia, las tropas ucranianas recuperaron la localidad, según la viceministra. Este pueblo está situado entre Marakitka y Norovitka, dos de las localidades reconquistadas por Ucrania durante su avance hacia el sur en esta contraofensiva. El Ministerio de Defensa ruso aseguró poco después del anuncio de Malyar haber repelido cuatro ataques de Ucrania en la zona de Rivlo. En una intervención a distancia ante el Consejo de Exteriores de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia ucraniana dijo en referencia al motín ya sofocado de los Wagner en Rusia que Rusia es más débil cada día y pidió a los países comunitarios que redoblen el envío de armamento a Ucrania para aprovecharlo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. ...a todos los ciudadanos de Rusia. Gracias por su aguante, solidaridad y patriotismo. Esta solidaridad cívica demostró que cualquier chantaje, cualquier intento de crear disturbios internos está condenado al fracaso. Reitero, se mostró la más alta consolidación de la sociedad, del poder ejecutivo y legislativo en todos los niveles. Las organizaciones públicas, las denominaciones religiosas, los principales partidos políticos y de hecho toda la sociedad rusa adoptaron una posición firme e inequívoca en apoyo del orden constitucional. Todos estaban unidos y reunidos por lo principal, la responsabilidad por el destino de la patria. Destaco que desde el mismo inicio de los hechos inmediatamente se tomaron todas las decisiones necesarias para neutralizar la amenaza que se había presentado para proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos. Sigue hablando Putin en este comunicado del Kremlin recién difundido, dice, en cualquier caso una rebelión armada habría sido sofocada, los organizadores de la rebelión, a pesar de la pérdida de adecuación, no pudieron sino entender esto. Entendieron todo, incluido el hecho de que recurrieron a acciones criminales para dividir y debilitar al país, que ahora enfrenta una amenaza externa colosal, una presión externa sin precedentes. Cuando en el frente, con las palabras ni un paso atrás, nuestros camaradas se están muriendo. Sin embargo, los organizadores de la rebelión, habiendo traicionado a su país, a su pueblo, traicionaron a los que se vieron envueltos en el crimen. Les mintieron, los empujaron a la muerte bajo fuego para disparar contra su propia gente. Es precisamente este resultado, el fratricidio, lo que querían los enemigos de Rusia, los neonazis en Kiev y sus patrocinadores occidentales y todo tipo de traidores nacionales. Querían que los soldados rusos se mataran unos a otros para que morieran militares y civiles, para que al final Rusia perdiera y nuestra sociedad se dividiera. Se ahogara en una sangrienta guerra civil. Sigue hablando Putin. Se frotaron las manos soñando con vengarse de sus fracasos en el frente y durante la llamada contraofensiva, pero calcularon mal. Doy las gracias a nuestro personal militar, agentes del orden, servicios especiales que se interpusieron en el camino de los rebeldes. Permanecieron fieles a su deber, a su juramento y a su pueblo. El coraje y el sacrificio de los héroes pilotos caídos salvaron a Rusia de trágicas y devastadores consecuencias. Al mismo tiempo sabíamos y sabemos que la gran mayoría de los combatientes y comandantes del grupo Wagner son también patriotas rusos, dedicados a su pueblo y estado. Lo demostraron con su coraje en el campo de batalla, librando en Donbass y en Nuevo Rosilla. Intentaron usarlos en la oscuridad contra sus hermanos de armas, con quienes lucharon juntos por el bien del país y de su futuro. Sigue hablando Putin. Por lo tanto, desde el mismo comienzo de los hechos por instrucciones directas mías, se tomaron medidas para evitar mucho derramamiento de sangre. Esto tomó tiempo, incluso para darles a quienes cometieron un error, la oportunidad de pensar de nuevo, de comprender que sus acciones son fuertemente rechazadas por la sociedad y a qué consecuencias trágicas y destructivas para Rusia, para nuestro estado, la aventura en la que fueron arrastrados se dirigía. Agradezco a los soldados y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta. No fueron al derramamiento de sangre fratricida, se detuvieron en la última línea. Agradece al presidente Bielorruso y repite, fue el estado de ánimo patriótico de los ciudadanos la conciliación de toda la sociedad rusa la que jugó un papel decisivo en estos días. Este apoyo nos permitió superar juntos las pruebas más difíciles de nuestra patria. Gracias por eso, gracias. Las organizaciones sociales también destacaron por su apoyo al poder básicamente toda la sociedad rusa. Todos quedaron unidos por lo más importante, la responsabilidad por el destino de la patria. Quisiera subrayar que desde el inicio de los sucesos se tomaron todas las decisiones necesarias para neutralizar la amenaza, para defender la constitucionalidad y la seguridad de nuestros ciudadanos. El motín armado en todo caso habría sido superado y sus organizadores tenían que entenderlo y también entendían que lo que buscaban era una escisión en el país que ahora mismo hace frente a una gran amenaza externa, una presión enorme externa cuando en el frente están muriendo nuestros compañeros, pero los organizadores de este motín han traicionado a su pueblo y a su país, mentían a aquellos, a sus propios integrantes y los instigaban a disparar contra sus conciudadanos. Es lo que buscaban también en Kiev y también sus patrocinadores en Occidente. Querían que los soldados rusos matasen entre ellos, querían que muriesen los oficiales y los ciudadanos pacíficos, los civiles, que Rusia sea derrotada y nuestra sociedad que derrota, que lo que buscaban era un derramamiento de sangre en el contexto de la llamada contraofensiva. Quisiera agradecer a todos nuestros oficiales a los efectivos de las fuerzas de seguridad que hicieron frente a los insurgentes que mantuvieron su lealtad al deber y a la patria. La valentía de los pilotos que protegieron a Rusia de unas consecuencias mucho más graves. Sabemos que la mayor parte de los que sirven en el grupo Wagner también son patriotas, fieles a su estado, lo demostraron con su valentía en el campo de batalla liberando Donbass y Nuevorossia. Los trataron de utilizar contra sus propios compañeros del frente y por eso desde el inicio de estos sucesos, siguiendo mi encargo, se tomaron medidas para evitar un mayor derramamiento de sangre. Para ello fue necesario tiempo, también para dar tiempo a cambiar de opinión a aquellos que cometieron un error, entender que sus actos son renunciados por la sociedad y qué tipo de consecuencias terribles para nuestro país podría tener la aventura en la que participaron. Quisiera agradecer a los comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta, que evitaron el derramamiento de sangre y que se detuvieron. Ahora pueden seguir sirviendo a Rusia al cerrar un contrato con el ejército de Rusia o volver a sus familias. Aquellos que quieren pueden irse a Bielorrusia. La promesa que di será cumplida. Ustedes tienen que elegir, pero estoy seguro de que será una decisión de aquellos que se dan cuenta de la gravedad del error que cometieron. También quisiera agradecer al presidente Lukashenko por sus esfuerzos y su contribución al arreglo pacífico de la situación. Pero precisamente el patriotismo de los ciudadanos y la solidaridad de toda la sociedad rusa fueron los que desempeñaron el rol más importante porque nos permitieron superar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.